hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la siguiente integral definida integral de 2 a 4 de la raíz cuadrada del logaritmo natural de 9 menos x sobre la raíz cuadrada del logaritmo de 9 menos x más la raíz del logaritmo de x más 3 para calcular esta integral vamos a hacerlo mediante un cambio de variable ya que esta integral no podemos resolverla en términos de funciones elementales pero como se trata de una integral definida podemos aún así calcular su valor utilizando un ingenioso cambio de variable pero antes de ver cómo hacerlo les pido que por favor me apoyen dando un like a este vídeo que se suscriban a mi canal y que me sigan a través de mis redes sociales facebook twitter instagram y twitch el cambio de variable que vamos a realizar en este caso es el siguiente vamos a hacer que este 9 menos x sea como este x más 3 por supuesto no podemos poner 9 menos x igual a x más 3 sino que tendremos que utilizar otra variable por eso estamos haciendo un cambio entonces lo que vamos a hacer es que este 9 menos x sea igual a v más 3 de esta forma lo que vamos a lograr es que aquí en el numerador este logaritmo se convierta en un logaritmo de v más 3 y luego veremos que esto nos va a ayudar a calcular esta integral vean que de aquí nosotros podemos despejar v fácilmente este 3 que está sumando pasa restando al otro lado con lo que nos queda 9 menos 3 menos x igual a v o haciendo esta resta de aquí nos queda que v es igual a 6 menos x también conviene despejar la x para poder sustituir bien y para calcular el diferencial de x simplemente este x que está aquí negativo pasa al otro lado positivo y el v que está positivo pasa a la derecha negativo quedándonos entonces que x es igual a 6 menos v de aquí calculamos el diferencial de x derivando lo del lado derecho la derivada de 6 es 0 la derivada de v es 1 así que nos queda menos 1 por el diferencial de v es decir menos el diferencial de v bueno también hay que calcular los nuevos límites de integración no hay que olvidar esto en las integrales definidas al hacer un cambio de variable se vuelven a calcular los límites de integración si x vale 2 al sustituir aquí nos queda que v es igual a 6 menos 2 que es 4 y si x vale 4 nos queda al sustituir aquí que v es igual a 6 menos 4 que es 2 es decir que el 2 se va a convertir en 4 el 4 se va a convertir en 2 con la nueva variable entonces nos queda la siguiente integral este 2 se convirtió en 4 este 4 se convirtió en 2 aquí nos va a quedar la raíz cuadrada del logaritmo pero en lugar de 9 menos x vamos a poner el v más 3 que fue lo que dijimos al inicio aquí también tenemos 9 menos x así que también lo ponemos como v más 3 aquí en lugar de esta x sustituimos su expresión que es 6 menos v así que nos queda 6 menos v más 3 y en lugar del diferencial de x ponemos menos el diferencial de v ahora este signo menos que nos aparece por aquí vamos a multiplicarlo por la integral para cambiar los límites de integración y dejar el límite menor en la parte de abajo como es usual así que nos va a quedar la integral de 2 a 4 los límites se cambiaron vean y entonces ya quitamos el signo negativo y aquí al hacer esta suma 6 más 3 nos da este 9 de acá vean como esta integral tiene una forma muy similar a esta de aquí el denominador es el mismo aunque en este caso no tengamos como variable la x sino la v vean que la expresión es la misma si en lugar de v escribiéramos x bueno en una integral definida recuerden que la variable que utilizamos para representar la integral en realidad no tiene ninguna importancia es una variable muda cuando nosotros calculamos una integral definida al final lo que obtenemos es un número ese número no depende de cuál variable elegimos al momento de integrar entonces es lo mismo aquí representar la integral con la variable v que representarla con la variable x o con la variable t o con cualquier otra variable que nosotros queramos así que por conveniencia en lugar de v vamos a volver a escribir la x como variable de integración y ahora lo que vamos a hacer es sumar esta integral con esta de acá para hacer todo de manera correcta vamos a llamarle a esta integral integral y entonces lo que estamos haciendo es sumar y más y porque si esta integral es y esta de aquí también es y porque las dos integrales son iguales entonces y más y será igual a esta integral más esta integral de acá como estas dos integrales tienen el mismo intervalo de integración de 2 a 4 podemos sumarlas en una sola integral y además vean que se trata de una suma de fracciones con el mismo denominador ya que los términos de abajo son idénticos aunque aquí la suma esté escrita en el orden contrario el orden en la suma es el mismo si lo tenemos de esta manera que de esta forma entonces podemos sumar estas dos fracciones directamente sumando los numeradores y entonces nos queda aquí este logaritmo más este logaritmo de acá que vean que es exactamente la misma suma que tenemos en el denominador así que al hacer esta división de dos cantidades que son iguales la división nos da 1 como resultado entonces nos queda la integral de 2 a 4 de 1 por dx que simplemente es dx y la integral de dx es x que hay que evaluar todavía de 2 a 4 primero sustituimos el 4 y luego restamos y sustituimos el 2 así que nos queda 4 menos 2 que es 2 y entonces vean lo que hemos obtenido que y más y que es lo mismo que 2 y nos quedó como resultado 2 lo que nosotros estamos buscando es el valor de y que es el valor de esta integral entonces simplemente este 2 que está aquí multiplicando lo pasamos dividiendo y nos va a quedar que y es igual a 2 entre 2 que es 1 es decir el valor de la integral es 1 y entonces así hemos terminado agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de youtube y también a través de patreon muchas gracias a todos ustedes aquí pueden ver una lista con sus nombres